Pero me gusta el... No, el diseño está bacano. El punto y todo. Pero, o sea, estamos hablando en serio. Yo nunca más mugario, Oscar. ¿Y esto es a partir de cuándo? De ayer. Ya es oficial. Don Oscar, ya no hay nada que hacer. Ahí está. En el pecho y en el corazón del Junior. Ahí estamos.